De toda la orquesta pues se le ocurrió hacer esta fusión de unas canciones mías exitosas en ritmo de paseíto, o sea, en ritmo digamos muy ecuatoriano y creo que bueno quedó perfecto, este tema que vamos a cantar a continuación está sonando en todas las radios, el videoclip está bueno muy muy visto y bueno vamos a hacerlo Y sabemos querido Miguel que ha existido pues una evolución en tu música tremendos éxitos de los 90 y ahora hay nueva versión, ¿verdad? Así es, así es, tenemos ya 26 años de carrera así que bueno, esperemos que se cumplan 26 más Oiga, cuénteme, ¿qué nos va a interpretar esta tarde para todo el público de Boca en Boca? Bueno, nada más y nada menos que junto a tu corazón que es el gran éxito de toda mi carrera ¡Perfecto! Entonces no hablemos más y le dejamos todo el escenario de Boca en Boca a Miguel, Moli y la orquesta tropicalísima De Boca en Boca ¡Ey! Leo Huerta Saca, junto a tu corazón te lo canta Miguel Moli y tu orquesta ¡Viva! ¡Tropicalísima! ¡Viva! 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 Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final Junto a tu corazón Yo me atreví a soñar y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar, que murió junto a tu corazón Morir por ti es mejor que vivir sin ti, mamita, tropicalísima Junto a tu corazón, yo te entregué mi amor Para que lo mejor de mí te di, esta ilusión me perdí Junto a ti, junto a tu corazón, sellaste mi razón De vivir y a recordarte cada noche, cada día Cada instante de mi vida, sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía, yo quiero morir Dice Loreo Junto a tu orquesta ¡Roficalísima! ¡Haga el sabor! ¡Haga el sabor! Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía, yo quiero morir Con tu recuerdo, cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía, yo quiero morir Junto a tu corazón, quiero estar junto a tu corazón ¡Ay! ¡Báileros! ¡Roficalísima! ¡Gracias!